Bueno, pues continuemos con Detective Conan, vamos allá, vamos a ver, a ver, que es esto que sale, me da igual, a ver, lo primero que vamos a hacer es buscar a los invitados, vamos, mando, ya la hora, a ver, mapa, wow, están todos en el hotel, bueno, ellos tres están en el jardín, vale, vamos primero al jardín, anda, funciona ya, bien, controles buenos, de entrada, no me gusta, hola, ¿puedo pasar? Gracias, ah, ¿qué vas aquí? Ah, ir ahí no vale para nada, bueno, pues vale, pues si no quieres que vaya no voy, tampoco vale para nada ir aquí, bueno, y este último, jardín, bien, bien, he tenido el jardín detrás de mí todo el rato, pero he preferido recorrer medio, recorrer el mapa entero para llegar, a ver, todos están aquí, y ella dónde está, esa no es la secretaria, Sí, pero ella aparece aquí, vámonos, a tonto, la verdad, me confío de persona, jeje, Linda está ahí, bueno, pues nos va a hablar con la secretaria, Vale, ella se va a quedar ahí un buen rato sin decirme nada, muchas gracias, qué buena persona eres, bueno, ¿qué me dices tú? A ver, toque Vale, Vale, estos dos no me van a decir nada, hombre, tampoco es que sepan nada sobre el asesinato, claro está, Vamos a la entrada Vale, vale, ¿y tú qué quieres? Uh, fue un momento, uy, 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 de que está la muerte, anda, sos el detective malo, Información de actividad Vale, vale, ¿algo más? No, no, por favor, otra vez la conversación, no, es que no hay un botón mágico para que se cañen los dos, no, bueno, venga, a ver, aquí, dejadme en paz, anda, es verdad, Como ya está muerta Aparece así como si se hubiera algo de cristal Qué divertido Planta 3 4, 5, 8, 10, 11 y 12 Pues primero la 3 Prácticamente el juego se basa en esto Cada vez que pasa algo Tenemos que hablar con todos los invitados Una o dos veces Hasta que tengamos todas las vistas El hombrecillo está aquí Parece que ha habido un asesinato En la piscina ¿Y este cómo lo puedo saber? Lo que le ha dicho Bueno, ya tengo información La piscina, la escena del crimen Debía de estar cerrada El asino de tener relación con el centro Correcto Bueno A esto no me va a llevar a ninguna parte Escaleras arriba Ah, es verdad el pin A ver Madre mía, el que hay de otra vez No, 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 no No, 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 no Madre mía Pobre voz Pobre gente Me da pena Por la voz que le han puesto ¿Cómo estás? ¿No? No, 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 no No, 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 no No, no, no Claro Ayúdame, claro ¿Cómo ha hecho esto? parece que todos son amigos, íntimos no había alguien en el este si, debería estar el señorito jefe seguro que está por aquí que guapa tu no tu si tu no te preocupes que lo va a resolver pronto muy bien, otro mensajito la víctima llamaba recortes de un periodo antiguo podría ser un mensaje del asesino creo que voy a tomar nota de eso vale, hazlo si quieres yo no te lo voy a pedir muy bien, pues avancemos una planta más ahí está muy bien muy bien como veis este tío sigue tan amigable como siempre vamos al mapa muy bien planta 8 vamos a hablar con Linda llegar y llegaré antes por el ascensor ahí estamos por cierto, no hay planta 6 porque la planta 6 es de juegos y eso no aparece ahora creo hay otra niña, a ver que me cuenta que me cuentas hay bueno pues se ha dormido poco vale, suerte ahí estás hola linda como estás vamos no me vas a decir nada más andy que te den entonces pues vamos a la planta 10 que seguro que encuentro algo útil hola venga ¿dónde están estos? hay otra niña ¿tú que me dices? ¿a qué quiero jugar ahora? pues niña lo que quieras ay, aquí está Sherry ella me da información fijo muy bien ¿qué hace a la víctima en una piscina que está cerrada? a lo mejor se quiere tomar un baño adelantado sí, él ya lo había adivinado la víctima fue estrangulada por las marcas del cuello es probable que el asesino fuera diestro vale, ¿algo más? no, vale esta es la habitación en la que se alojan las chetas y efectivamente están aquí bueno, las chicas creo que son ellas, sí jep, jep, esa es muy buena vale, los niños tan útiles como siempre a ver pues nada, vámonos pero está claro que no me van a decir nada pues... no me vas a decir nada más, ¿no? pues nada, tendré que... empezar otra vez desde el principio vamos a hablar con Moury ay, no, espera, me falta todavía uff, no es más que me he acordado planta once vale vamos a ver ahí está Moe, ella casi siempre me ayuda bien 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 ups, eso no lo he leído, perdón bien, bien, bien será algo despistada pero lo ha adivinado todo ah, vale jejeje, esto se me había olvidado a mí si es que... bueno qué pista me has dado es muy probable que el asesino y la víctima se conocieran hombre si no ofreció resistencia a ver, el tercero que no lo he leído tercero, a alguien sin conexión alguna con el Miracle le habría resultado complicado cometer el crimen es muy correcto bueno, ya he terminado con ella vamos arriba siempre es muy recomendable hablar más de una vez con la misma persona aunque ya te haya dado información porque a lo mejor tiene un cerebro distinto bueno, la señora Otaku nada gracias que amable eres pues ahora sí que tengo que volver al principio hasta que pone el documento que tiene todos los datos hay que seguir, a ver ahí estamos ya está he descubierto varias cosas parece que es un buen momento para unir las piezas del puzzle vale primero vamos a guardar obviamente y... sí, continuemos vale vamos a hacerlo todo ¿notas? ¿por qué notas? quita cadena de pistas vale muy bien ya tengo este completado y este completado tiene que haber alguna prueba en el cadáver que dé pistas sobre el asesino ¿tenía el asesino alguna permiso en este lugar? ¿tenía el asesino alguna permiso en este lugar? vale aquí tengo que buscar pruebas en el cadáver a ver esto es el otro a ver déjame mirar todas aquí está esto tiene que ver con el cadáver tiene que ser el sap también hay que tener cuidado porque a veces son las pistas para llegar a una más grande pero otras veces son para resolver ya directamente y si pongo una que resuelve directamente en una casilla donde solo se está intuyendo lo tengo mal mira, ¿ves? yo creo que tengo que cambiar porque esta creo que no es mira, se ha quitado y todo, ¿ves? vamos a ver vamos, ¡funciona ya! yo con que le tengo que dar al siguiente si puedo darle a más creo que es esta porque esto, a ver si, esto habla de conexiones a ver pero ahora que lo he equivocado en algo bueno, esperad ah, lo sé, le he dado sin querer al dibujo del Sherry le tengo que dar al dibujo de la interrogación porque se me diera del de Sherry es como si buscara una pista que sustituyera a la que ya he puesto aquí, vamos a arriesgarnos por estas dos ah, maldición vale ¿tengo que tener en cuenta? ay, de verdad ¿cómo pueden tener estos errores al escribir? Tengo que tener en cuenta Tanto la hora del asesinato Como el modo en que se cometió el crimen La hora como el modo Vale Esta de Sherry está bien Pero esta no Ah, esta que también habla de rigidez, ¿no? Sería idiota Tenía que ocupar de las de rigidez Oh, por Dios Bueno, a ver Creo que es este Oh, vamos Alguien hablando sobre el asesino Vale Vamos a intentar con esta Es que me he perdido Ah, vale Pensemos No había alguien Hablando sobre el asesino Es muy probable Que el asesino Y la víctima Se conocieran Pero lo tengo que poner aquí Y hacia la víctima En una piscina Que estaba cerrada La víctima Llevaba repostos Esta ya Reprobado y no Vale, mira No quiero fallar más Si de momento No sé cuál es esta Vamos a concentrarnos En esta Vale A ver El modo en que la mataron Quiero poner esta Y Y Esta Vale Esto ha sido fácil Muy bien Puede que el asesinato Haya sido premeditado Debería investigar Esa posibilidad Creo que eso Se explica aquí Si sé lo que significa Premeditado Premeditado Debería ser correcto Si Toma Vale Lo tengo Y ahora me falta esta Para hacernos una clara imagen De quién es el culpable Es importante reunir aspectos Que lo identifiquen Es muy probable Que el asesino Y la víctima Se conociera Yo creo que esta No tiene sentido La víctima Llevaba recortes De un periodo antiguo Podría ser un mensaje Del asesino Pero si te he probado Con esta ¿Verdad? Si O sea ¿Frees la primera? Pues habría jurado Que no Bueno Es tan claro Que todavía No tengo ni idea de esto Bueno Ya está Y última pista Tengo que descubrir El móvil Para el asesinato ¿Qué puede explicar Por qué se cometió El homicidio? Pues lo del dichoso Periodico Muy bien Pues ya he averiguado Todo lo que tengo que hacer Así que ahora Vamos a hacer un poquito De trampas Ahora venga Cadena de pistas Vale Tengo que poner Las dos de rigidez Una Y la otra Y la otra Me asusté ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale Vale Esto sí que es raro No aparece la otra de rigidez ¿Es que acaso es esta? Ah es verdad Sherry Que tonto Vale Perdonad mi tontería Bueno venga Vamos a ver Y ahora esta Sí Que explique por qué eso Esto es fácil Vale Ahora esto Tenía el asesino ¿Tenía alguna conexión Con este lugar? Vale Esta Y Esta Fácil Muy bien Puede que el asesino Haya sido Asesinato Haya sido Predemitado Premeditado Sí hombre Sí Debería investigar Esa posibilidad No Sí Como si estuviera planeado Premeditado Es que si no está Premeditado Es que la ha matado Por un imprevisto Y si estaba Predemitado Premeditado Es que pensaba matarla Me imagino Que se me será eso Bueno El último Tengo que descubrir El móvil Para el asesinato Que puede explicar Por qué se comete El homicidio Pues ya te lo cuento Se explica Aquí Selecciona Y ya está El acto 1 Está totalmente Completado La víctima Es una mujer Llamada Yuri Matoma No se sabe Nada más Sobre ella Después de avanzar Con la investigación Quedó claro Que el asesino Asesinato Se cometió En circunstancias Especiales Ajudicar Ajudicar por la ausencia De señales De forcejeo Deduzco Que la víctima Probablemente Conocía al asesino Y por las marcas De estrangulamiento Que quedaron En el cuello De la víctima Deducimos Que el asesino Fiestro Además Está la copia Con los artículos De un periódico Antiguo Que llevaba La víctima Si consigo Entre enlazar Todos los actos Tal vez Consiga un buen Retrato Del tipo De asesino Que nos enfrentamos Uff Como decía Si no vuelvo pronto Fogodo Podría empezar A soltar Barbaridades Es claro Que los que hayan Escrito esto No tienen idea De cuando hay que poner Comas Y cuando no Madre mía Tal vez Vuelva un rato A mi habitación Haces bien Conan Haces bien Porque lo dice ella Así que cállate Niño Es muy bien Muy bien. ¿Tienes que hablar de la serie de hoy? ¡Héijiji! ¡Nanchan! ¡Soy a Konaku y Ai-chan! ¡Soy a Katsuya Toyama! Mejor amiga de Heiji y futura novia después. Todavía no está confirmada de la serie, pero bueno, seguro. Pero bueno, tú no es el mismo lugar. Tengo que ir a la serie de estos lugares. ¡No! ¡Déjame! ¡Para ver! ¿Qué? ¿Se que fue el mío de Keiji o Chuién? ¡Suscríbete! ¡Cómo fue el mío de Keiji! ¿Que no hubiera sido el Kuién? Para que no hubieras un primer encuentro al presidente de base que se le pidió a un Moury a su hijo. ¡Es una pequeña clase de un hombre! ¡De acuerdo! KONAN 3 KONAN 2 ¿Este usa para miedo? Oh Heiji Ella también llama KONAN 3 ¿Chan? Heichi-chan. Sí, y hasta luego gracias a la aparición de Heichi va a ayudar mucho a Conan. Y de nuevo, más Grapos. ¡Vamos allá! ¡Aaah! ¡Otra vez! Ya se van. Mira, si no hubiera aparecido con Heichi, Conan ya se lo tendría que quedar en su habitación. Pero muy, muy útil su llegada, eh. Ya te digo. ¡Bueno! Se comité un crimen en el Grapolis. Investigando la escena del crimen e interrogando a los presentes, conseguí cierta información que parece relevante. Tengo que encajar todos los detalles para conseguir acercarme a la verdad y atrapar al asesino cuanto antes Primero debo verificar la identidad de la víctima ¿No hay nada que resuelva esta duda entre sus sujetos personales? Eh, yo... ¿Y ahora qué hago? No me acuerdo de lo que hice ayer Vamos a dejar un chavo ¡Bien! ¡Uf, menos mal! Normalmente hay que darle a las pistas de arriba de izquierda a derecha, pero también te pueden hacer esto De acuerdo con la tarjeta de visita que encontramos se llamaba Yuri Matova Y era la gerente de un pequeño bar El contenido de su bolso, descubierto en el mismo momento y su apariencia Ahí no tenían colpito coma También parece sostener esta teoría Dado que el bolso parecía intacto, es bastante improbable que el robo fuera el móvil del asesino Me llama especialmente la atención que la víctima llevara a costa de las gafas de sol incluso en el interior del edificio Puede que no quisiera que alguien de Mirapo ni la reconociera Si pudiera descubrir de quién se ocultaba, eso... Ahí tendrían que haber puesto coma Eso seguramente me dirá una pista que me acercaría a la identidad del asesino Me he quedado especialmente intrigado por algo que ha aparecido junto a su cadáver Sí, es bastante probable que el propio asesino lo colocara a propósito en la escena del crimen Es ese periódico Bien La información está confirmada Periódico de hace 12 años Parece un mensaje del asesino De modo que prácticamente está claro que algún incidente de hace 12 años está relacionado con este asesinato Además, el cuerpo de M... de... M... de... Misa? Yo no sé De la señora Matova no muestra signos de fortaleza Por lo que es probable que conociera al agresor Y por las marcas de estrangulamiento Coma El asesino podía ser zurdo La escena del crimen era un lugar tranquilo que debía estar cerrado Creo que el asesino fue premeditado Y lo cometió alguien relacionado con el Mirapolis Pero, ¿cuál de esos artículos pensó...? ¿Eh? Pensándolo bien, justo antes de que se cometiera el crimen sucedió un pequeño incidente Kogoro me pidió que buscara el pañuelo de gentá Claro, es que también te ayudan las pistas Es que a veces, aunque una persona te dé una pista La pista puede que no tiene nada que ver con la persona Que te la ha dado Pero no Aquí, las pistas finales tienen que ver hasta con la persona que te han dado Este objeto, la pista tiene que ver con el objeto Esto, la pista tiene que ver con el periódico Y este, la pista tiene que ver con Genta Su pañuelo A pesar de que él mismo se lo prestó a Genta Lo había olvidado por completo Bueno, estaría bien que algo así de simple se resolviera sin mi ayuda Aunque eso no tiene absolutamente nada que ver con el crimen, ¿no? La víctima era Yuri Matova, la gerente de un pequeño bar Un crimen permitado Un corte Un corte de periódico de hace 12 años que apareció junto a la víctima Esconde el móvil El asesino podía ser diestro Conocía a la víctima Y como pudo abrir la piscina, podría tener relación con el Mirapolis Quedan varios puntos interesantes Como la relevancia del periódico Y la razón por la que ocultaba su identidad Además, Mr. Kai, el propietario del Mirapolis Reaccionó de manera extraña Todavía no tengo información suficiente Pero debo descubrir la verdad en seguida En serio No saben escribir El que haya escrito esto no sabe escribir Así es imposible leerlo bien Es imposible, no escriben bien Encontrarme aquí contigo por sorpresa Me venido estupendamente Le debo un Ricky Eh, no hay problema Pero antes de nada ¿Por qué no me pones al día sobre el asesinato? Ay, ya no estoy en realidad Heiji es muy buen detective Yo le considero el segundo mejor de todas las series Aunque claro, es mejor que Conan Es peor que Conan Aunque eso Heiji no lo va a admitir O sea, que después del 2007 Con el primer bolso Fase superada Cadena de pistas S Imaginación S Razonamiento S Inspiración S Random detective S Trampas mías S Bonificación de actividad Katsuya 1, ran 3 Estás pasando al siguiente acto ¿Quieres guardar la partida? Sí, por favor Vamos a guardar Se ha guardado correctamente ¿Quieres continuar la partida? No ¿Por qué? Porque aquí termina todo Bueno chicos Espero que os haya gustado A mí sí me ha gustado Volveré lo antes posible Por la siguiente parte Hasta luego